Los sacerdotes Daniel Escobar, delegado episcopal de liturgia, José Antonio Álvarez, rector del Seminario Conciliar de Madrid, quienes estarán hoy con nosotros en este informativo diocesano, y Eduardo Zapata, rector del Seminario Redemptoris Mater de Madrid, son los nuevos canónigos de la Catedral de la Almudena. Los tres han tomado posesión del cargo en una misa presidida por el cardenal Carlos Osoro en la Catedral Madrileña. El prelado les ha pedido ejercer su ministerio en comunión y sinodalidad con toda la Iglesia de Madrid. Con estos nombramientos, el cabildo de la Catedral está compuesto por 32 miembros que atenderán las necesidades y servicios religiosos de la Almudena. Yo quiero agradecerles, no solamente el trabajo que vienen haciendo, sino haber aceptado el incorporarse al cabildo catedral, que significa, en estos momentos, son el grupo de sacerdotes que cuida, predica, alienta, lo que significa el Magisterio del Obispo y la Catedral del Obispo.